¡Col! ¡Col! ¡Los Roselites! ¡Y los tiempos! ¡De la Sierra! Y no te pases a dar risco, no me he nacido Y no te pases a dar risco, no me he nacido Que suelo sacó, que suelo sacó Y no te pases a gozar, no me he nacido Yo que tengo emociones, la de la lengua negra y de corazón Porque la nana ni burla ni de corazón Porque la nana ni burla, porque la quiero maravizar Porque la nana ni burla, porque la quiero maravizar Porque la quiero maravizar ¡Hola, guerrero! ¡Hola, hola! ¡Mucho rico! ¡Hola, maravizar! ¡Hola, maravizar! ¡Hola, maravizar! ¿Y aquí está más, bodegui? Es con Jumia, vamos, continuamos, bodegui, más amor, más alegría Dejo de que esto apenas comienza Esto apenas está poniendo de ambiente Dejo de que están todos invitados a pasar al centro de la pista Esa noche es para ustedes, para ustedes, serviendo de compañía de sus amigos Carlos Felites y los jefes de la sierra Vamos a montar con este juguete sabroso Que se llama La hierba se movía Y se movía y se movía Para toda la gente Vamos a la pista Porque esto Esto dice Y suena más o menos Así Echale Firas Estón Los deliter Y los que piden De la sierra Los que pasan la tarde Todos caminaditos Nos fuimos caminando Tiempo para la pista Y yo soy bonito Nos tiramos al paso La hierba se movía Se movía, se movía La hierba se movía Se movía, se movía Vamos a montar con este juguete Y nos tiramos al centro Y escribiendo cosas Y el tiempo ya siento Lito Nos tiramos al paso Y la hierba se movía Se movía, se movía Se movía La hierba se movía Se movía, se movía Se movía Y cosas que no se olvidan Se olvidan esta vida Y cosas maravillas Hacemos la tarde Y cosas que no se olvidan esta vida Y esas maravillas Hacemos la tarde Y tenería Y ese movimiento de caña Con el sol Hasta dentro Toco binario Nos fuimos caminando Tiempo para la mitad Y tocamos Nos tiramos al paso La hierba La hierba Se movía Se movía La hierba se movía Se movía Se movía Hay cosas que no se olvidan Y esas maravillas Seende por la parte De derecha Hay cosas que no se olvidan Hay cosas que no se olvidan Es fin La hierba Y esas maravillas Seende por la parte De derecha Y los vamos ¡Eso!